Hola a todos, soy JC y bienvenido a otro video de Super Mario Maker 2, hoy tenemos el hombre sin nombre, el Unknown Gamer y hoy si vamos a ver quién es el mejor. ¿Tú tienes algo que decir? Soy yo, el Unknown Gamer, el hombre sin nombre, estoy aquí, con el pollo sin nombre, el Unknown Chicken, y nosotros vamos a ganar esta competencia, ¿Verdad Unknown Chicken? Vamos a darle una pela a ese tipo JC. Correcto, vamos a dar una pela a ese tipo. Anyway, esto es lo que va a pasar aquí, el escogió dos niveles para jugar, yo cogí tres, y después que terminemos, ustedes van a coger quién es el mejor jugador de los dos, ¿Verdad Unknown Gamer? Si, el que va a ganar aquí soy yo, el Unknown Gamer. Anyway, disfruten del video. Soy el Unknown Gamer, el hombre sin nombre, y estoy aquí con mi amigo, el pollo sin nombre, el Unknown Chicken. Y en esta competencia, decidí jugar este nivel de panga. Oh, esperate, Unknown Chicken, ¿Qué pasa? Este nivel está hecho para un bebé. Oh, sí, este nivel está hecho para un bebé. Correcto. Y vamos a enseñarle a JC, ¿Quién manda aquí? El Unknown Unknown Gamer. Y en este nivel, voy a conseguir el Dragon Moon Tialalalalalalalalalalalalala. Let's go. Vamos a ver qué pasa aquí cuando yo haga este nivel con el Record del Mundo. Vamos. 어, pero no, me parece el nivel tan fácil, ¿ prize esto? Mal hecho y todo, mira esto. Mira este nivel tan fácil, man. Ok, ha chupado un bebé. ¡Suscríbete al canal! bebé man oh my god eso es el final no no hecho para un bebé este nivel me dan ganas de llorar de volver a este nivel oh my goodness nivel mal hecho man y todavía tenemos el record no 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 y ahora yo jc de champ voy a jugar dos niveles para enseñarle a ese unknown gamer quienes dos champ empezando con este nivel que tiene 0 clear de más de 7000 intentos pero yo voy a conseguir ese first clear del mundo vámonos let's do this guys y cómo están y los veo ok aquí vamos unos momentos después vamos ahí está boom ok ok ganamos muchas clases por nivel muy buen nivel ok ganamos course clear y también first clear alrighty toma tu like muy buen nivel ok mi gente estamos aquí con el segundo nivel y este bambito y también no tiene clears vamos a conseguir ese first clear del mundo vámonos let's do this guys he comes down here's the veil right give us y ganamos el nivel ahí está ok vámonos vamos muy buen nivel muchas gracias por un nivel muy buen nivel ok ganamos course también first clear all right don't like muy buen nivel ok estamos aquí con el tercer nivel que también vamos conseguir ese world record del mundo vámonos let's do this guys y como están yo les veo y vamos ok matando 14 martín y llegamos a nivel ahí está también tenemos el record ok ganamos ganamos gente muchas gracias por un nivel muy buen nivel ok ganamos course clear y también new record ok tomo tu like y muy buen nivel y ahora voy a jugar otro nivel chico y tiene serocliez vamos con feel esperate el que ok en tu quieres decirlo vamos a conseguir ese first clear del mundo mundial a la 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 Lech gooo Y vamos a ver que pasa con yo a este nivel Y con el First Clear del Mundo Mundial Vamos Pero mira este nivel Tan fácil Mal hecho y todo Mira este nivel man Mira este nivel man What? What is that? Que es esto? Mira este nivel mal hecho man Eh pero mira este nivel Tan fácil Y todo me mira a este nivel Muy fácil este nivel man Yo lo dije Man Nivel mal hecho Hecho para un bebé Mira este troll Tan hecho para un bebé man Adiós a este nivel Tengan de llorar Y después de ver este nivel Mal hecho Mal hecho También tenemos el First Clear del Mundo Y después de este troll Voy a gritarlo Holy shit Yo hice Yes Le di un boo a este nivel man hecho No importa que Gané Ok so Ok so Ahí vieron Todos los niveles Ahí mismo Si ustedes quieren votar Por mi Pongan Hashtag JCTheChamp En los comentarios Si quieren votar por este tipo Pongan Hashtag Unknown Anyway Tu tienes algo que decir Bueno obviamente Psst Yo gané esta competencia El Unknown Gamer Anyway gente No se olviden Te ponen Hashtag Unknown Forever Anyway Eso es todo para mi No se olviden De dejar su like Y suscribirse Al canal Ok Y nos vemos En el próximo video De Super Mario Maker 2 Hey mira Tu tienes algún problema Podemos resolver esto ahora You looking at me You got a problem No se olviden No se olviden